¡Suscríbete al canal! Y mirarte los dos vídeos anteriores a este, ¿vale? Capítulo nuevo de Kingdom to Crowns en el que empezamos la quinta isla, ¿vale? Y nuevo episodio también de Death State, en el que completamos la máxima dificultad con Fuji más el final verdadero, en fin, capitulazo, ¿vale? Creo que os van a encantar esos dos vídeos. Recuerda mirarlos y activar la campanita, likes, yo que sé, haz lo que te dé la puta gana, ¿vale? Pero recuerda que los likes son gratis y ayudan mucho al canal, al algoritmo de los vídeos mismos, ¿ok? Por cierto, una cosa que tengo que aclarar, YouTube lleva ya varios días en el que tiene bug el tema de las calidades. Yo subo los vídeos, los programo como 12 horas antes de que se publiquen. Bueno, 12 no, 10 horas, 8 horas, bueno, a veces 12 también. Los publico con muchísima antelación para que YouTube le dé tiempo a renderizarlos y a publicarlos con la máxima calidad posible. Aún así, parece que se buguea y algunas personas solo pueden verlo en 360p, ¿vale? Una calidad muy baja. No es culpa mía, ¿vale? Yo no es que de repente quiero daros un contenido de mierda con una calidad de mierda, ¿vale? Porque me da la gana. No, no es así, ¿vale? Si veis algo raro en los vídeos, no es cosa mía. O sea, pensad un poco, utilizad la materia gris, ¿vale? Si veis algo raro, en plan que no os notifica, que la calidad es baja, lo que sea, no es que lo haya hecho yo, ¿vale? Porque ya he leído un par de comentarios. Javier, por favor, sube la calidad, que no soy yo. No soy yo. O sea, llevo más de mil vídeos publicados con calidad 1080p, 60fps. ¿Creéis que de repente un día para otro, porque me da la gana, voy a publicar a 360? No tiene sentido, ¿vale? Entonces, es YouTube. No soy yo. Posiblemente tengan problemas puntuales, mi canal esté bugueado, lo que sea, suele pasar, ¿vale? Suele pasar y para estas cosas, si tienes network, se lo comentas a ellos y ellos se lo comentan a YouTube. Y puede que YouTube haga un revisado manual de tu canal, lo que sea, pero yo no tengo network, ¿vale? Yo en este canal no tengo network, así que toca esperar que se arregle lo que sea. Por lo cual, tened paciencia, ¿vale? Si no sale la calidad total, pues esperad un rato, vuelved luego. Me fastidia a mí porque los últimos vídeos tienen visitas bastante más bajas de lo normal, precisamente por eso, porque la gente ve los vídeos a 360 y se van, y no los ven, ¿vale? Y no es culpa mía, de verdad, yo lo hago todo como siempre. Incluso publico los vídeos con muchísimas horas de atelación para eso. Pero oye, lo siento, no es cosa mía, de verdad. Perdonadme. Hoy vamos a ver a la versión Tainted de Albino, ¿vale? Que es este psicópata de aquí con las gafitas y pone maldito jugador, ¿no? O a posar, lo que sea. Bueno, Gambler es como jugador, ¿no? Seguramente va a ser una mierda, posiblemente sea un vídeo bastante corto y ya, pues, volveremos con otro tipo de contenido. Pero vamos a ver a este personaje. Albino Tainted. Albino's Astolfo Costume. ¿Estás ganando, son? ¿Perdón? Pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam, pam. Tengo la Cracket Key. Calidad 4. Tengo 8 corazones rotos. Un corazón rojo y uno azul. ¿Qué es esta mierda? Are you winning, son? O sea, le acaba de poner un traje de guay. Y ese... ¡Ah, qué disparo! ¿Qué cojones? ¡Hostia puta! Pero... ¿Me ha dado una Cracket Key? Me acaba de dar una Cracket Key. Coño, el suplex. Malo. No me gusta a mí el suplex. Para nada, ¿eh? Esto pega bastante, tú. ¡Qué lágrima más rara, ¿no? ¿Y esto busca a los enemigos o algo? No, ¿no? ¡Ven aquí! Judgment. ¡Qué extraño, ¿verdad? Bueno, a ver qué podemos conseguir. Tengo doble Cracket Key. De hecho, voy a usarla aquí. Cracket Key. Nothing. Lock. 598. Perdón, ¿qué es eso? ¿Qué era ese valor de suerte? ¿Qué personaje más raro? A mí lo que me molesta es el personaje. ¿Vale? Bueno, son muchas cosas las que me molestan del personaje. No os voy a engañar. Pero que no me especifique qué hace el personaje en la página de Steam. Me molesta, ¿eh? Clear moment. Clear moment. Clear moment. Vale, o sea, el personaje juega con la suerte. Por eso es un gambler. Pero más allá de eso... ¿Qué hace el traje? Porque este traje tiene que tener algún tipo de función, ¿no? Otra Cracket Key. Hostia, ¿cuántas Crack... Hostia, ¿qué está pasando? Nothing. Pero ¿cómo que nothing? O sea... ¿Qué baremos o qué probabilidades juegan en esa ruleta? ¿Estoy jugando en la sala roja? No sé para qué. Porque son una mierda. Nothing. Nothing tampoco. The Hermit. Me gustaría buscar la sala roja para enseñaros las nuevas salas rojas. Pero no me acuerdo bien cómo era el tema de las salas rojas. Hostia, me salen un montón de... De Cracket Keys. Nothing. Espera. Me dejé una aquí, ¿verdad? Ok. Mola un montón el tipo de lágrimas, ¿eh? Me mola bastante. Está muy chula. Vale, ¿dónde puede estar? Puede estar al lado de la de... La del sacrificio. O puede estar en la tienda, incluso, ¿no? Pero puede estar en cualquier... En cualquier dirección. Voy a abrir esta. No. Bueno, aquí me ha salido una. Fantástico. A ver hacia abajo. Puede estar aquí hacia abajo también. Joder, macho. ¿Qué? Oye, ¿y mi dinero? Por cierto. Ah, el dinero es el que se me ha caído. O sea, no me ha dado todo eso. Sino que se me ha caído el dinero. Lo ha soltado él. What the... Me voy a robar esto. Fíjate lo que te digo. Ven aquí, bobo. Qué guapa la lágrima, ¿eh? Ven aquí. Oye, ¿y la sala roja, coño? Seguramente estaba al lado de la maldición, ¿verdad? Joder. Pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam. ¿Qué pasa, bebé? Medio hora para matarte, ¿no? Ven aquí. Uf. What? ¿Qué ha pasado ahí? He pillado el hoyo en lugar de pillarle a él. Esa es más rara, tío. Ven aquí. ¿Esto me hará tier delay? Bueno. Eh... Pam, pim, pam, pam. Me gustaría entrar en la sala de... Espera un momento. Un segundo. ¿Puedo entrar así? ¿Qué se supone que he cogido? ¿La babosa? He cogido mi propia babosa. Curioso. Vale, ¿había un corazón en la tienda? Porque puedo coger el corazón para este tío. Ah, y claro, es que... Es tontísimo, crack. Pam, 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 pam. Un momento. Hay una llave abajo. Una llave, una... Una carta. Ah, una red key. Fantástico. Pues espérate. Pues no me quedan opciones, ¿no? A ver aquí. Neptunus. Builds a Massive Tears of... ¿Cómo funciona esto? A ver. Lo que tarda, eh. Y la sala roja. Dark Arts. Hostia, Dark Arts o Suplex. Ambas son muy buenas, ¿no? Creo que Dark Arts es mejor. ¿Verdad? Planetario y sala super secreta. Y sala ultra secreta. Planetario y sala ultra secreta. Creo que Dark Arts es mejor. Vale, vámonos. Qué bonito. Planetario y sala ultra secreta, ¿eh? Precioso, vamos. Este personaje está guapo, ¿eh? Ese está mucho mejor que el otro. Pero lo del Gambler sí que sigo sin entenderlo, ¿eh? Vale, estupendo. Me encanta el sonido de las bombas. ¡Uf! Lo que no entiendo del todo es por qué tengo tantos corazones rotos, tío. ¿Sabes? Lo de los corazones rotos, ¿a qué obedece? Vale. Porque no le veo realmente el sentido a... A tener tantos corazones rotos, tío. Pero bueno. El juego sabrá. Dios, tengo el daño negativo para Dark Arts. Ahí va. He fallado. Mmm, la Crit Card. Esto era un activo, ¿verdad? Sí. Que creo que te daba gratis un ítem, puede ser. Vamos. Vale, la Crit Card voy a utilizarla en la tienda. Pues porque sí, ¿no? Nothing. ¿Nothing de qué? No gano daño. No me da daño, ¿no? El hacer eso. A ver, la Left Hand evidentemente no la quiero. Otra Red Key. Otra más. Marvelous. Otra más. Así que en esta habitación sin... Fungus. ¿Cómo que fungus? ¿Cómo que fungus? Esa más rara, tío. Si me preguntáis, yo no acabo de entender del todo. Suerte. ¿Esto es suerte? ¿Soltar todos mis pickups? Madre mía. ¡Horny Yale! Ahí vivo yo. Y es duro, ¿eh? Cracked. Cracked. No sé, yo voy a utilizar todas las que me dan. Me da igual dónde. Bueno, tengo otras por ahí abajo. Lástima que haya robado la tienda anterior y la tienda esté... Vacía, tío. Vale, estupendo. ¡Eh! Este personaje me mola. ¿No os mola a vosotros también? A mí me está molando bastante. Voy a buscar el tesoro. Posiblemente esté en el tesoro, ¿eh? O puede estar aquí también. En cualquiera. A la luz to introduce... Ourself. Personaje más raro, tío. Por este... ¡Ups! ¡Tío! Te suelta todos los pick-ups. Que lleves encima. Eso no mola, ¿eh? Respeta. Vale, voy a abrir aquí. Me sobran los... Las llaves estas, ¿eh? No me aumenta nada el daño, ¿eh? Vale, si no está aquí la ultra secreta. La verdad que no sé muy bien dónde estaría. El leecher. Shock on saliva. Ahogado con saliva. Bueno, pues no sé dónde está la sala ultra secreta. De este lado no. Aquí tampoco. Think fast. ¡Tus muertos! Pues no sé dónde está la sala... Bueno, estará en una sala secreta, ¿no? My sons. Correcto. Ain't about head out. Eso no ha estado bien, ¿eh? Esa muerte no ha estado bien. ¡Eh! La ultra secreta. Creo. BF. No está mal, no está mal. Está cojonudo. ¿Son grandes estos? ¿Son más grandes? Son iguales, ¿no? Escúchame, pero tengo un corazón. Me niego a morir. Dolly. Dolly. Vale. Los corazones que me han quitado. Bueno, y un poquito de tier delay. De regalo. La credit card me da igual, ¿no? Teniendo la cracked key. O sea, perdón. Teniendo tanto dinero. Uf, el lichero lo va a reventar. Este personaje... Este sí está guapo, ¿ves? Este personaje sí me gusta. Sí encuentro. Este personaje es bastante guapo. Este Tinted sí que me gusta bastante. Es original. Es divertido. Es imprevisible. O sea, está muy bien. Este sí me parece un buen diseño de personaje. El anterior no tanto. Pero este sí. Tiene lágrimas únicas. Lágrimas que ni siquiera son un ítem. Porque no hay ningún tipo de lágrima que haga esto. Que dispare esas cosas. O sea, está el objeto. Que tú lo mueves. O sea, lo lanzas, mejor dicho. Me abrí aquí. Será el momento. Pero no hay ninguna lágrima que haga esto, ¿sabes? Thank you. Está todo guapo, ¿eh? Ahí va, por favor, Heria. ¿Esto se considera sala especial para la super secreta? Bueno, para la ultra secreta. Creo que sí, ¿no? Coño, qué susto. Vale. Pues nada, aquí nada, ¿no? Ahí no puede estar. Vaya a la izquierda tampoco. Lo único. Lo único que no voy a quitar nada. El daño que hace el personaje no escala con nada, por lo que veo. Void Baby está muy bien. Para BF. Vale, ¿dónde hay otra Karatki? Abajo, pero no puedo cogerla. De verdad, mi daño no escala con nada. Bastante raro eso, ¿eh? Me llevo esto. ¿Dónde podría estar? Aquí. One more... Ah, volver atrás, ¿no? Oye, pero ¿habrá algún de esos que sea bueno, coño? Que me dé algo a mí. O sea, ¿habrá algún tipo de... De eso de suerte que me dé algo a mí, coño? Que por ahora no hay nada que me dé nada a mí. Estoy grabando, tengo audio. Correcto. Eh... Podría estar aquí. No he mirado las configuraciones. Del escenario. A ver si me dan Karatki. ¡Eso es, bebé! Hay que buscar la ultra secreta. ¿Ha cambiado la configuración de las ultra secretas sobre dónde se encuentran? No, ¿verdad? Eso sigue igual. Ha cambiado lo que hay en ellas. Cracked Key. Vale, cojonudo. Ahí está. Buenas, Heria. ¡Losty Blood! ¿Pero esto funcionará con este personaje? Es que parece que mi daño no escala con nada, tío. Espérate, vamos a gastar las... Las Cracked Keys, ¿no? Eh... Eh, si es calamidad. ¡Hostia, hay bastante de más! ¡Un alcohol! ¿Gera o Cracked Key? Me llevo la Cracked Key. Vale, parece que hemos conseguido uno de los pocos objetos que aumenta mi daño. Mierda, ha desaparecido la moneda. Soy imbécil. No me ha dado tiempo a cogerla. No me ha dado tiempo a cogerla. No me ha dado tiempo a cogerla. Me gusta este personaje. Si tuviera desbloqueos, lo jugaría, vamos, a tope. Vaya paliza. Eh... Locust. Con BF. Espera, ¿funciona esto con BF? Me lo va a llevar. Porque al Spoon Bender no tengo nadie que dispare. El Boiled Baby, pero el Boiled Baby funciona con el Spoon Bender. Bueno, yo qué sé, qué mata. ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Lol! Me da bastante daño, eh. Bueno, aquí no puede estar porque no es ninguna sala especial. Cracked Key. Otra Cracked Key. ¡Olé! Otra Cracked Key. Esta píldora será buena. Tengo el presentimiento, eh. Nunca me equivoco. Joder, ninguna sala especial, loco. ¿Qué hay aquí? Esta es buena, eh. No es mala, eh. Y que no sea mala es bueno. Así que... Cajita de Pandora. Me la voy a llevar, eh. Cajita de Pandora. No. Friends. Esto se hace así, chicos. ¡Ah, mierda! Bueno, casi, ¿no? Ahí, perfecto. Perfecto. Aquí no hay... Bueno, aquí puede haber. Cracked Key. Genial, ¿eh? ¿Gilipollas o qué? Vale. Ni tan mal. ¡Tum! 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 Ahí está. ¡La ultra secreta! Puede haber solo objetos rojos. ¿Vale? No sé si lo sabíais, pero desde el último cambio, el último parche, en las salas, en estas salas, solo hay... ¡Uh! Me llevo esto. Solo hay objetos rojos. ¿Vale? Y diréis, ¡Vaya mierda! Pues un poquito. No nos vamos a engañar. Un poquito. Que solo hay objetos rojos. Un poco xd, ¿sabes? Vale. ¿Aquí que me encuentro? Sacred Heart. Bueno. ¿Me aumenta el daño? Me aumenta el daño y el tierril, ¿eh? Pues el personaje sí que aumenta su daño. Solo que igual no es tan fácil, ¿no? Que ocurra. O no aumenta mucho, quiero decir. Vale, maravilloso. ¿Esto es una roca marcada? No, ¿no? Creo que voy bastante fuerte. Podría gastar todas las Cracked Key. ¿No hay ahí? No. O sea, cada vez que entras en una sala de estas, se activa el Gambler de la Cracked Key. ¿Entendéis? Y te juegas la suerte. La suerte, iba a decir. Ay, buenas gerias. The World no me vale para nada, ¿verdad? It's the wine time. Bueno, no está mal. Echa para atrás todo lo ocurrido. The World no me vale para nada, ¿verdad? The World no me vale para nada, ¿verdad? The World no me vale para nada, ¿verdad? The World no me vale para nada. Cracked Key. The door is stuck. It's just a burning memory. Está muy bien este personaje, tío. Esto me da corazones eternos, ¿no? Ah, y otra sala de esas. No, gracias. No, gracias. Perdón. Me lo llevo. O sea, lo cojo para activar el... El Pugworm. Alter. Y nos vamos ya. Me quedo sin bombas. Crack Key. Tengo demasiadas Crack Key. Está roto este personaje, cabrón. Más daño, perfecto. Pero lo que no me sale es ángel, ¿eh? No me sale el puñetero ángel. Vale, un momento. Bueno, voy a dejarlo así. Bueno, tú igual me das algo. ¿Nada? Asqueroso. Vale, vámonos de aquí. Me voy a Crack Key. ¿Y nada? ¿Sea 70 y pico por ciento? ¿Y no me sale el ángel? ¿Qué me ha aumentado? ¿El daño o el tier delay? Hostia, qué grandes son, ¿no? ¡Madre mía! Lo que pego, tú. Actual maggots. Vale. Me voy a abrir aquí abajo también. Ah, no, no hay. Vale. Espera, tío. Crack. Vale. Me voy a abrir aquí. There are federal agents outside my house. Hostia, me han tirado una bomba, tío. Me han jodido el pacto. ¡Qué rabia! Federales fuera de casa, dice. Ahí está. La ultra secreta. Vámonos. ¿Esto qué era? Vale. Blood bag. ¿Veis? Solo hay objetos rojos en las salas estas. Únicamente. Tener tanta vida no me mola. O sea, toda la vida roja, sabéis que es malo. Adiós pactos, ¿sabes? Coño. One devil deal item for free. Mr. Me. Me voy a ir a Mr. Me. Espera un momento. Vamos a romper esto para que se nos active el pacto. Ole. Bueno, casi un 50%. Por favor. ¿Sabes? Pim, pum, 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 pum. Corazón negrito lo que tú quieras, pero no puedo cogerlo. ¡Qué rabia! Madre, qué paliza. ¡Qué paliza! Vale, perfecto. Es moda. Vaya mierda. Prefería mis babosas, la verdad. Prefería las babosas. Me lo podría quitar con la consola, pero bueno, yo qué sé. Ya que lo he cogido. No es mala la espada, eh. O sea, la espada no es mala, la mala. Pero o sea, me acaba de... De... De joder. Coño, qué rápido. Dos ítems. El de la recarga de las lágrimas del planetario. Y el disparo normal, vamos. Hostia, cuántas crackes aquí. Virsai. Ah, por cierto, Virsai lo caparon al 50%. O sea, nunca vas a tener un 100% de fuego. Vale. Me quito la espada, tío. Voy a quitarme la puta espada. Eh... Remove. Eh... Sword. ¿Cómo se llamaba? Spirit Sword. Bueno, sí, Sword. Paso, chicos. ¿Puedo tirar fuego? Vale, da igual. Sí, puedo tirar fuego. Perfecto. Con la espada creo que no puedes tirar fuego. Así que hay que le den por el culo. Está todo al revés. Pues oye, este personaje me gusta muchísimo. Me está encantado este personaje. Muchísimo, infinitamente más que la versión normal. La versión normal me parece hasta mala. Malísima. Pero esta me parece increíblemente buena, eh. Súper original, divertida. Aquí han acertado de lleno, eh. Han acertado absolutamente de lleno con este personaje. Uh. Car Battery, si conseguimos algo mejor. ¿Cómo funciona...? Ay, no tuve que haber gastado. Lo podría haber intentado coger. ¿Cómo funciona esto con Car Battery, si es que funciona? A ver, por ejemplo. Solo sale uno igual. Cracked Key. Eh, ¿me muero? Necesito al menos corazones azules, eh. Vamos a buscar el tesoro. Ahí está. Vale, castañote de... De objeto, tío. Lo que pego, eh. Voy a darme la Polaroid. ¿Y aquí qué hay? ¡Oh! Me lo va a llevar. Vamos a hacerlo. Total, voy súper fuerte. Voy demasiado fuerte, eh. 16 de daño. ¡Olé! 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 ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡La feriada que llevo! ¡Buen combate! ¡Aquí hay una roca marcada! ¡Vale! ¡La feriada que llevo! ¡Un Majin Murrum, papito! El Majin Murrum te puede salir también en las salas ultra secretas y en Sacred Heart Porque son objetos rojos Un momento Gracias Eh... Salas rojas aquí Lo veo salas rojas, tío Ahí ¡No veo! ¡Espera! Aquí tampoco está Si no la encuentro, no me va a hacer... Ay, me he tragado los trinkets, ¿no? Me he tragado el Locust Vale, pues me llevo este Vale, pues me llevo este ¡Tum, tum, turururururum! Me da bastante igual eso ¡Momento! Puede estar aquí, ¿eh? La sala ultra secreta Vale, pues... ¡Magish Faith! Esto me da un corazón de... De... Sagrado de estés Y el No Never Again era que no salían objetos activos, ¿no? Sí Vale, pues me voy a llevar este Magish Faith no me hace falta para nada Prefiero tener dos corazones azules, la verdad Podría estar allá abajo ¿Qué me ha dado? No vi que me dio ¡Olé! Encontrada La voy a encontrar en todos los pisos, ¿eh? ¡Eh! Me han pegado otra vez ¡Zorra de Babilonia! ¡Ojo! O sea que para activarla Tengo que bajarme mucho la vida, ¿eh? Me tenía que quedar con un solo corazón No puedo llegar a él Bueno, sin poder puedo Buenas, Heria ¡Qué feriada llevo encima! ¡Mamma mía! Bueno, algo me ha dado No sé cómo Hostia, aquí popa Aquí popa el mar, ¿eh? Vale Perfecto ¡Qué locura! Definitivamente albino Albino Tainted es mejor que albino normal Agalaz Gerra Alma de Eden Como que no me interesa nada, ¿no? ¡Tirururúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Ole! ¡Ole! Tío, pues este ataque está muy guapo Este tipo de lágrimas Debería ser un objeto, ¿eh? Debería ser un objeto Podríamos crearlo Llamarlo Albino's Tears, ¿no? Lágrimas de albino Porque está muy guapo Pega muchísimo Parece que escala muy bien O sea, el daño de la propia lágrima ¡Ojo! Vale, nada Ahí no voy a entrar, paso ¿Por dónde es? Voy full boss rush, ¿eh? ¡Qué mierda más grande! Buenas heridas Eh... Ajá Paso Lo que no entiendo ¿Es ese tipo tirado en el suelo? No lo entiendo Espérate un momento Voy a hacer una cosa Eh... The mind, ¿vale? Así vamos ya directos Que no hay mucho más que ver Bueno, ¿qué pasa? Súper secreta Uh, un megacofre Me encantan Tres Eh, duble item Metal plate Rechas de cupida No me vale ninguno Que esa es otra Las lágrimas atraviesan O sea Las lágrimas ya son espectrales Y penetrantes Qué pasada, tío Un saludo Un saludo Un saludo A ver si hay algún tipo de sinergia chula ¡Hostias! ¡Hostias! A ver A ver A ver Doctor Fetus Nah, Doctor Fetus es una mierda ¡Qué guapo, tú! ¿Qué me ha pegado? ¡Lo veo! Por aquí abajo Me encanta esta lágrima, tío Me encanta esta lágrima, eh Necesito que sea un ítem Hay que hacerlo, eh Voy a hablar con esta gente Tengo que hablar Con mi equipo Hay que desarrollar Este objeto, eh Y antes de acabar la run Quiero probar las diferentes sinergias Coño, un Black Lotus No me vale de nada Porque tengo toda la vida Pero No me No quiero dejarlo ahí, ¿sabes? Black Lotus, por cierto Para el que no lo sepa Que dudo mucho Que a estas alturas nadie lo sepa Es un guiño, evidentemente, Magic A la carta Bueno, la carta más cara del juego, ¿no? Que es el Black Lotus Que es una carta que está valorada Cuanto en 20.000 pavos O algo así La de versión beta, creo O la del alfa No, creo que beta Una locura, ¿vale? El precio del Black Lotus Pero bueno, también hay Hay muchas más caras Muchas cartas más caras De Magic De esa época La biblioteca de Alejandría El Contra Spell Los Mox ¿Cómo sabes de eso, Herier? Bueno, yo jugué Magic Muchísimos años, tío Y me dejé muchísimo dinero En Magic Me encantaba Magic, tío Lo jugué a un huevo, ¿eh? Qué guapa la música El megabicho, ¿eh? Vamos a probar una cosa Eh... Gift Item Godhead Vale, tiene aura también Uuuuh Fíjate lo que es grande Qué pasada, ¿no? De lágrima Es increíble esta lágrima, tío Me encanta Me encanta muchísimo Me encanta muchísimo Esta lágrima Mírala, mira, mira Qué grande Au Y si me pongo Brimstone Lamentable ¿Y Tecnology? Lamentable, vamos Que no me mate Que no me mate The Body Wafer Y Lost Contact Como en Lost Contact Es imposible que me haga nada Le rompo todas las lágrimas Bueno, todas Muchas Como huele la Krifo allí, ¿eh? Y eso que Lo acaban de nerfear Pero sigue siendo un objeto Increíble Gran personaje, ¿eh? Grandísimo personaje El Tainted Albino Me ha encantado El Albino normal Me parece una mierda, ¿vale? Pero el Tainted Albino Me parece la hostia Me ha encantado Chicos Espero que a vosotros estén bien Y recordad que en el Discord Tenéis el mod Por si lo queréis probar Descargar, etcétera, etcétera, etcétera Recuerda dejarte un like Que ayuda un montón Y De nuevo Recuerdo El tema de las calidades Si no te sale en calidad HD No es culpa mía, ¿vale? Ten paciencia Y Poco más Espero que lo hayáis disfrutado Mirad los dos vídeos anteriores De Kingdom y de Death State Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejaras un like Y un comentario Para que YouTube Los recomiende a más gente Muchas gracias Gracias Chau